Como te había comentado, lo más difícil o el reto más dificultoso en seguir el plan de Dios en tu vida no tiene nada que ver de cómo vas a pagar la renta, la hipoteca, el plan médico, la comida, el carro, etc. Dios te brinda a ti mil y una y más ideas para poder manejar tus finanzas. Ya sea si te ha inspirado a invertir dinero, te ha inspirado a crear productos de belleza, de pelo, de ropa, de comida y estos te van a brindar a ti posibilidad de ganar dinero. Ahora, lo más difícil, como les había comentado anteriormente, es no aceptar los reflejos que la otra gente te está enviando porque muchas veces las personas no están conscientes o no están interesadas en sinceramente seguir los pasos del Señor y estas personas equivocadamente te entregan cosas que no te deben de estar entregando. Así que yo te digo con total confianza y con toda sinceridad que lo más difícil en seguir el plan de Dios no es como asegurar tu porvenir porque Dios te lo promete y Dios te lo da. Créeme, amigo, amiga, hermano, hermana mía, que si Dios te está llamando a ti a ser una persona de ventas para vender productos de belleza, para vender productos de ropa, para vender libros, canciones, música, lo que sea, Dios te va a abrir el camino. Está escrito, está por hecho. Lo único que te puede prevenir es si tú aceptas esos reflejos que las personas equivocadamente te entregan y por esa manera y por esa razón cierro mis ojos para orar por ti de todo corazón que Dios Padre Todopoderoso te cubra con su santísima protección y poder para que puedas vivir en libertad para realizar todos los sueños, anhelos, metas y proyectos que Dios está inspirando muy dentro de tu corazón. Mi nombre es Sully de Asquad C brindándote cuidado creativo para tu mente, cuerpo, mundo, alma y corazoncito. Si le gusta mi video, haga clic, compártalo con una persona que conoce y suscríbase. Adiós.